Elegí a tus dos soñadores favoritos. Ya sea estando en sentencia o no, estamos ahí. ¿Con qué soñador te gustaría cantar? Con Ale Portillo. Porque es una cantante, tiene una linda voz y un buen timbre de voz. Yo creo que es una de las más indicadas para eso. ¿Quién es el soñador o la soñadora más sexy? Si se hunde el barco, ¿a quién salvas? ¿A tu famosa o a tu coach? A la profe, a David Cañete. Y la profe porque está siempre también ahí pendiente de mí, las 24 horas pendiente de mí, hasta de mi salud, cómo estoy. Nos entendemos más bien y además que también que la señora Pato ya tiene también su trayectoria, ya ha cumplido yo creo sus metas también. ¿A qué soñador o soñadora eliminarías de la competencia? Le eliminaría a Max Cuevas. Yo creo que porque es uno también de los fuertes de la competencia, sería una competencia también para mí, entonces yo creo que le eliminaría a él.